Me siento tan arrepentido, pensando en lo que sucedió Y la tarde que nos despedimos, y el terreno de dibujación Siempre quise ser tan fuerte, y nada hice correr en el tren Ahora me causa dolor, crey que olvidarme de ti Sería tan fácil para mí Yo creo que eso más es imposible, sin que el amanecer es terrible No me ayudó a vivir sin tu amor Tú me enseñaste a querer con toda el alma Ahora enséñame cómo sacarte de mi corazón Contigo fue que aprendí, caserta y siempre fue Ahora enséñame, hace fingir, como me fuiste Contigo yo me acostumbré, darme nada más Ahora enséñame cómo vivo, sin que te haya acabado Hoy veo que lo más imposible, sin que amanecer es terrible Hoy veo que lo más imposible, sin que amanecer es terrible No me ayudó a vivir sin tu amor Tú me enseñaste a querer con toda el alma Ahora enséñame cómo sacarte de mi corazón Contigo fue que aprendí, contigo fue que aprendí, hacerte siempre bien Ahora enséñame, hace fingir, como me fuiste Contigo yo me acostumbré, para dejarme nada más Ahora enséñame cómo vivo, sin verte allá jamás Gracias